¡Hola mis Gronlites! Sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Final Fantasy Tactics Advance. En el episodio pasado hicimos nuestra primera batalla contra uno de los jefes de los cristales que fue... no me acuerdo de su nombre, pero era en la misión Uley Uley, y... ¿cómo se llamaba? Ah, no lo sé, pero bueno, se me olvidó su nombre, no era muy importante entonces. Y vamos a continuar, ya hemos desbloqueado esta área de Caduan, así que vamos a ir para allá. Como imaginaba había una escena. ¿Cómo es posible que hayan fortalecido las leyes aún más? ¿Qué hay de nuevo? El palacio siempre lo hace. ¡Juro que la reina se divierte viéndonos sufrir más y más! Oye, oye, cuidado con lo que dices, nunca se sabe quién puede estar escuchándonos. Las leyes nuevas te molestan de ti también, eh? Bah, pronto las leyes no serán más que un recuerdo. ¿Cómo puedes estar tan seguro? ¿Cree que las leyes eran lo importante de Evil Eyes? Es verdad, pero siempre hay una alternativa, hijo mío. Uy, ¿también no viste este rumor? ¿Hablas de Edsel Barbier y sus antileyes? Es difícil creer que alguien pueda anular una ley. Ya, pero imagínatelo por un momento. ¿Anular una ley? Exactamente. ¿Y crees que ese es el Barbier sabe hacerlo? Lo he visto con mis propios ojos, pero trabajé en secreto y aún no es tan famoso como quisiera ser. ¿Parece saber mucho sobre él? Bueno, es que la fama siempre me ha fascinado. Mil disculpas, me tengo que ir luego. Llego tarde una cita. A ver, se nota bastante. Incluso tiene una skin distinta a otros personajes. Las antileyes. Me gustaría conocer a ese tío Edsel. ¿A quién no le gustaría romper las leyes? Vamos a la taberna. Rumores. Los cristales. El pared severo. Vamos a ver qué acerca de los cristales. Según la nueva fuente de formación, quizá estén en unas arrugas espaciales las costuras. Vamos a ver qué acerca de los cristales. Vamos a ver qué acerca de los cristales. vamos a ver las misiones a quien puede enviar a ésta a ver tus altas tu camina tu camina tu camina tu camina saltas caminas saltas 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 y saltas yo no se lo voy a dejar a martín cinco días suerte martínez sin agua alguien congeló la única fuente del pueblo no tenemos agua y los niños tienen ser ayudas por favor niño pastor a ver a quien puedo enviar de los de nivel bajo a nadie creo ni siquiera conchita ya salta me encanta como teres no salta pero what's como yo yo quiero ir el que yo te elijo tú puedes si tú has saltado es porque puedes el diario mi hermano pequeño escondió mi diario en algún lugar dentro de mi casa encuentran antes que de que mis padres chicha preocupada a ver de los de abajo al gustado nicolai puede pero miguel ya no no me puede lucia también conchita darios no significa que el más débil aquí es miguel más de vista ya que nicolai vamos a enviar a conchita los dos batallas no tendremos a conchita en un buen rato con su modelo lámpara tom berri no la tengo ranas fritas recientemente los sapos del oasis han parado de cruar espero que nadie se las esté comiendo puedes vigilar el oasis miguel otro borracho me encanta vamos a aceptarla supongo que esa será nuestra misión a ver que se prohíbe dominar y frío pues que se me voy para acá frío y locura pero lo van a bloquear gran espada y yo ataco con gran espada pero si me voy por acá a mano por fin volvió se me había olvidado la existencia de mano a quienes son ustedes con otros de ella pelea y contra ustedes también a ver ocupó ver esta mano ahora cruzó el pobre está súper bajo de nivel y se me olvidó darle la de inmunidad y si me voy por acá objeto hojas y objetos vale ninguno de mis personajes usa hojas es que yo sabía que había una misión estén al salir y entrar de nuevo al pueblo las anti leyes oye ahí está no puedes correr para siempre excel porque no te entregas a las autoridades nunca me acostumbraré a quedarme en un lugar por mucho tiempo sobreestimaste tu capacidad para escapar esta vez genio bueno no es para tanto la vida en el mejor de los casos es aburrida atrapatro rompe con todo si hace falta tráeme su cabeza por favor no te no te lo tomes así soy un hombre muy sensible sabes ese tío es excel tengo que salvarle tenemos que salvarlo pero hoy nivel dios nivel 10 hay dios santo me haga me gana nivel 8 8 7 6 8 y 7 o fufu ahora vamos a meter primero a este que no va a ser absolutamente nada y vamos a meter a los de nivel bajito ahora metamos a alguien que realmente es importante pues que me dan unas ganas muy grandes de sacar a montblanc solamente para que se subo todo el tema pero no nos vamos a dar ya no 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 hoy podría sacar a tu mi pero no sé creo que voy a sacar a darías para tener este un cuerndero posiblemente pierda pero yo soy yo listo misión anti leyes de la tiene la misión vence a todos ok por lo bueno es que no tengo que proteger a nadie así que jay como no los ninjas siempre son tan rápidos lo siento pequeño pero estás a comer ese golpe que lamentablemente te va a quitar un punto de vida ya que es un equipo de chel es como los alquimistas y tienen un montón de defensa mágica lo único malo es que por físico no va a tanquear tanto pero por suerte es antiflechas genial si no se le hubiera quitado mitad de vida ya de un golpe bien no hay dolor vas a hacer algo más señor cazador vale me parece bien me encanta como como a pesar de todo el malito mago blanco no los gatos tan prohibidísimo vamos a usar una coraza para aumentar la defensa de todas mis unidades me encanta como pesa de todo el más rápido es mi mago blanco fantástico y soy demasiado son demasiado lentos mis unidades bien me va a atacar o no me va a atacar a mí no 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 nicolai esquiva sé que no tienes una evasión pero hazlo pobre nicolai le cayó un es más muy grande vamos manu demuestra tu poder mooc después de todo eres tú es el bar e ver bien bueno no te no te meteré más muguris por liebres quiénes son esos tíos porque te persiguen un pequeño malentendido entre amigos les pedí uno cien mil guiles y ellos me tomaron me llamaron estafador cien mil guiles ya eso es lo que cuesta anular las leyes una ganga creo yo no sé no sé ahora entiendo por qué te llamaron estafador a nivel 8 también el nivel 8 todo igual a que le pegue tengo que eliminar a uno de estos dos cuanto antes vamos para acá para pegarle por la espalda a ambos y así nuestro querido miguel suba de nivel bueno de hecho nos cargamos a uno de ellos bien miguel subiste el nivel y un punto justo para mí ok montel me imagino que me va a atacar a mí a manu lo imaginaba mando dime que vas a esquivar ese golpe verdad yo sé que vas a esquivar la verdad lo vas a esquivar como un campeón no lo esquivo ni ni con él su ataque de la distancia con sus únicos tres puntos de vida allios santo eso que miguel en el más de él en teoría y entre muchas comillas A ver qué va a hacer Nelson ¿Va a atacar a mí o a Edsel? Oh, va por mi mago blanco Oh, no, va por mi mago blanco Ey, no me tire para atrás Maldito ¿Cómo haces empujarme? Me ha empujado A ver Edsel, dime que haces algo útil, por favor Haz algo útil Te lo pido Asfixia Oh, creo que esta cosa es la que dormía A los unidades enemigas Si no me equivoco Me encanta como tarda 30.000 años Bien, uno dormido, dos, tres Cuatro, bien Cuatro dormidos, fantástico Ay, tenía que quedarse el ninja despierto Que lata Ah, creo que va por mi ahora No, va por Edsel todavía Todo el rato le quiero estar mudez Por lo que veo Pero no creo que es como que funcione para algo Sinceramente Wow, un punto de vida Cuanto daño Es que ni siquiera le... Bueno, ya que estos dos están lastimados Pues que se curen aprovechando la conmoción Curar 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 Al menos Es que no me va a aguantar ni un solo golpe A pesar de todo Vamos Manu Pégale a Nelson De todas maneras va a ser el último a moverse Así que da igual Al menos salgados 32 Eh... 32 de experiencia Aunque mueras Estás un paso más cerca de subir de nivel Así que eso es positivo En cierta manera Ay, no me acuerdo ni que estaba prohibido Bueno, solamente recuerdo lo de hojas creo Y objetos O no sé No estoy seguro Estoy esquizofrénico tal vez Mmm... Más HP Ahora muere maldito Burr in the hell Curar Nice Bien hecho Miguel Miguelito Lo hiciste fenomenal A ver Que eran estos pedorros ahora Ok Y ahora sí están yendo por mí A ver Me quitas 9 de vida Pero es porque yo no tengo Una defensa mágica Descomunal Como lo tendrían Estos bichos Y a lo mejor a mí sí me Causa el estado de mudes Ah, pues no Me sorprende A ver Montel se va a cargar ahora Mi... Sí Se va a cargar a Manu Manu fue un gusto Tenerte en el combate Ganaste experiencia Pero ahora es tu It's time to die I guess No, Manu Así nunca llegarás A un nivel alto Bueno, da igual Vamos a quemar A ese bicho con fuego Burr in the hell Madafaka Bunchy bunchy Nice Voy a curar un poquito más a Nikolai Porque a lo mejor Vienen a por él Y pues no me interesa Que me lo maten Y supongo que de paso Miguelito se cura un poquito más Listo A ver Exel ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a robar la kill? ¿En serio? Oh Dios santo Eres tan triste Que ni siquiera Lo vas a matar ahora Y lo dejaste Un punto de vida Bueno, supongo que esto Puede ser útil Para Miguel Que lo mate con fuego Ahora Arde Mmm, ardió Nice No, Miguel Aquí A ver ¿Qué va a hacer el ninja? ¿Qué era el ninja? ¿Qué era el ninja? Es algo lamentable Que yo sea tan Tan tristemente lento Me está tirando cosas Gas Me has hecho daño Te daré méritos Ninja Has hecho lo que no Muchas unidades pueden Quitarme vida Y ahora Voy a matar Al ilusionista Ah, sí Sí Vas a morir dormido Tranquilo No te dolerá Listo Murió sin dolor Nice Ahora van ustedes Es su turno Van a morir Vamos a aumentarnos La defensa Tanto al maguito blanco Como a Edsel Barber Bierro Como se quiera llamar El bichón Demorado Eres el hombre Demorado Pobre Nicolai Ya no tiene barren No tiene corazón Lo da igual Oh no Se ha despertado El cazador Esto no puede terminar Bien de ninguna manera No No Darius Corre No debí haberte lanzado Tan adelante Ahora te van a empezar A hacer Smack En la cabeza Edsel Haz algo Duérmelos Do something O podrías colocarte Atrás de mi No hacer absolutamente Nada Wow Que útil A veces Eso me hubiera servido Antes A ver Que va a hacer Leonardo Me va a atacar Físicamente ¿O qué wea? Eh Si 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 Pégale a el Pégale a el Si si Él se lo merece Smack El no Por favor Ostras Tiene Dos armas Eso si que Ya no me gusta Nada Uff Y lo peor Es que no puedo Usar magia Fuerte Porque si lo hago Cerca de él Alguien se va a tener Que comer el daño Ay Porque solamente Le quito nueve Pues bueno Los sacrificios Son necesarios En ocasiones Así que Fuego Bien Lo siento Pequeño Compañero Bueno Darius Posiblemente Este sea Tu último Curar Así que Gana La última Experiencia Que puedas Bien Bien hecho Pequeño Voy para allá Maldito Cazador Vamos Nicolai Remata Al ninja No se si tengo Suficiente daño Para rematar Al ninja Hazle crítico Yo que sé Si Le quito El daño Necesario Bien hecho Nicolai Estas mamadísimo No No Ah no Pero ahora Este tiene La opción De pegarme A mis magos Negros Y con retumbo Si Están muertísimos Ahora Siempre Los recordaré Chicos A UCH Eso Si Que dolió Bastante Por favor Excel Haz algo útil No se No se Ni siquiera Para que Pienso Que era algo útil Este tipo Uff Bueno Le voy a dar Preferismo A miguel Supongo El podrá aguantar Otra 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 De esos ataques Pero no creo que Vamos a hacer Que espere Y ahí Voy yo A demostrar Quien manda Die Le quite Más de lo que Esperaba Vamos Miguel Tú puedes Subiste de nivel Y estás ganando Buena experiencia Puedes hacerlo bien Adelante Adelante Bueno Creo que Nadie Nadie Había esquivado Ningún golpe Hasta el momento No había Habido Ningún Fallaste Yo supongo Que está bien No me puedo Quejar Bueno Al menos Aquí Incluso Si Nicolai Tiene que Caer Al menos Podrá Intentar Tratar De acertarle Con un poco De suerte Bien Acertó A ver A quien Vas a atacar Tú Tal vez A Nicolai Es el que Está más herido Gracias Nicolai Lo hiciste Bastante Bien En esta Partida También No Nicolai Hemos perdido A dos Unidades Excel Do Something No No Hice Nada Maldita Sea Excel Por eso No confío En ti Voy a ver Si puedo Curar Este Al Al Copa Miguel Si Porque Yo Yo Estoy Yo Estoy Casi Full Vida Solamente Me Quedo Un Punto De Vida Menos Si HP Rico HP Y Ahora Yo Me Voy A Cargar A Este Tu Compañero Estás Re Contra Muerto Adiós Bien Más Puntos Justos Para Mí Papus Estás Bien Parece Que Aún Estoy Vivo Gracias Por La Ayuda Eh Pues Por Lo Visto Si Aún Estás Vivo Vaya ¿Dónde Están Mis Modales Déjame Presentarme Soy Edsel Berger A Su Servicio Si 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 Quién Eres Yo Soy Arkanen Si Tuv Si Tuviera Más Tiempo Te lo Agradecería Como Es Debido Pero Tal Como Es Tengo Que Marcharme Hay Hay Más Gente Detrás De Ti Si Es Algo Así Es Difícil Cuando Todo El Mundo Cree Que Eres Un Genio Me Dijeron Que Los No Mou Lo Llaman Un Loco Ecéntrico Va Eso Lo Dicen Porque Tienen Celos No Me Vengas Con Más Cuentos No Tengo Tiempo Para Oh El Padre De Mio Es El Verbier Supongo El Don Juez En Persona Que Honor El Padre De Mio Es El Don Juez Puede Venir Conmigo Quisiera Informarme Más Sobre Estas Antileyes Suyas Mis Disculpas Tendré Que Rechazar La Oferta Es Que Vosotros Los Jueces No Habláis Mi Dioma Oh Crap Vaya Una Ley Superior No Puedo Utilizar Mis Habilidades O Me Voy A La Cárcel Que Miedo Me Alegra Que Usted Conozca Las Leyes Superiores Entonces No Le Tendré Que Mostrar Cómo Funcionan Me Disgusta Mucho La Violencia Itzel Quería evitar Esto Pero Supongo Que una Demostración No hará Daño Fijaos Bien La Anti-ley Adiós Perras ¿Cómo Pudo anular Una Ley Superior? El El Es Más Listo De Lo Que Pensaba Volver Al Palacio Me Encanta Que Van Como En Chocobos Es Cute Eso Itzel ¿Eso Fue Un Anti-ley? Claro Anuló La Ley De Don Juez Y Así Puedo Utilizar Las Habilidades Wow Eso Fue Sensacional Si Tengo Que Reconocer Que Soy Sensacional Recibió Una Visita De Don Juez En Persona Excel ¿Estás Seguro De Que No Te Pasaste De La Raya? No 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 Son Ellos Quienes Cruzaron La Raya Creando Todas Esas Leyes Sin Pensar En El Poblado Además Es Divertido Cabrear A Los Jueces Ah Otra Cosa Te Debo Contar Algo Sobre Mi Tienda Tu Tienda Que Tienda Si Es Si quieres Encontrar Algo En Particular Hazme Una Visita Muy Bien Gracias Excel Nice Bien Espada Enhorabuena Misión Anti Leyes Cumplido Cuanta Experiencia Vamos Tener un Arco Yoichi Que Chulo Campo De Asia Para Acá Caballeros Aléjense De Mí Arco Poder Aunque Creo Que Nadie Ganó Nada Yo Sigo Con Lo De La Defensa Que Es Caca Ah Daria Se Quedó Nada De Subir De Nivel De Hecho También A Ver Ustedes Compañerinos Electro Más Zomba Por Ahí Piro Más Fiera Rupestre E Inmunidad Me Encanta Que El Bicho Este Está Mamadísimo Y Tiene Más Defensa Que Los Arqueros Yep Más Defensa Que Incluso El Vanga Y Que Mi Mombla Que Triste Pero Bueno Es Lo Que Tienen Estas Unidades Adiestradores Como Voy Con Los Oficios Ok Yo Estoy Bien Mombla Ya Podría Ser Estum Mago Temporal Pero Todavía No Esteban Puede Ser Ladrón Ups Otel Estoy Pensando Seriamente En Convertir En Templario O Tal Vuelverte Guerrero Para Volverte Un Soldado Dragón Tien 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 Dudas O Volver Un Obispo Que También Están Chetos Hay Tantas Cosas Que Puedo Elegir Y Tán Pocas Opciones Ay Que Se Pueden Convertir Estas Cosas En Nada Por Lo Visto En Fedarios Rip Y Bueno Mis Groles Espero Que Les Se Guse A BAS Este Capítulo De Final Fantasy Tatix Advance Ha sido El Capítulo Más Largo Que He He Hasta La Fecha Pero Es Que La Historia Lo Lo Vale La Verdad Ya Saben Si Este Video Fue De Su Agrado Pueden Apoyarme Con Un Bonito Like Comentario También Suscribiéndose Recuerden Que Pueden Compartir Este Video Con Sus Amigos Con Amigos Para Que Se Unan Y Pues Seamos Cada Vez Más Y Tengamos Mucha Diversión Recuerden Que La Descripción Les Dejo El Tadam